El momento fundamental fue el proceso en remar, el estar en todos los momentos del proceso, en las experiencias de solidaridad, en las experiencias de compartir vida, de alimentar la espiritualidad, pues me permitieron como ir descubriendo poco a poco esa llamada de Dios en el centro del corazón. Y lógicamente también la presencia de los hermanos, como el hermano Andrés Hurtado, el hermano Néstor Quiceno, el hermano José Quirós, el hermano Hernando Gómez, que fueron rectores durante mi tiempo. Esa presencia de los hermanos también fue fundamental para ir alimentando en mi corazón el deseo de ser hermano marista. Tuve una experiencia de exclaustración, es decir, un tiempo de estar un año separado de la comunidad. Yo quería replantearme muchas cosas en mi vida, también mi dimensión afectiva, la cuestión del trabajo. Cuando llegué a Cali, estaba el hermano Julio Enríquez. El hermanito Julio me dice, hombre, qué bueno que viniste, el buen hijo siempre regresa a casa. Y en ese momento entendí que esta es mi casa. Ya lo sabía, pero como con una afirmación y escuchado en la expresión de un hermano, me hizo decir, bueno, esta es mi casa, no me debo separar de ella. Y pues fue un elemento fundamental. El haber encontrado la vocación marista me ha permitido realizarme como persona en todas mis dimensiones. Y creo que es una oportunidad pues también grande para otros jóvenes que puedan vivir en plenitud. Porque esa plenitud de vida se encuentra también cuando uno descubre que su vida tiene sentido, que puede entregarle a los demás y que otras personas a través de nuestra propia existencia, a través de mí mismo, han podido también encontrarse con Dios y ser un poquito más felices.